en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén buenos días a todas madres espirituales e intercesores el día de hoy vamos a tomar un texto de la liturgia del día para hacer nuestra reflexión él aparece el salmo número 50 o también llamado miserere en el cual pues se reconoce que el rey david es cuando pide perdón por esas faltas de los pecados que él cometió pero es un texto muy muy hermoso que tiene una gran profundidad y vamos a ir a los versículos 12 13 y 14 en el cual nos dice o dios cree en mí un espíritu nuevo renueve un espíritu firme en mi corazón no me alejes de ti de tu de tu rostro ni retires de mí tu santo espíritu este estos versículos podemos darle también una connotación neumatológica es decir una connotación de con un significado profundo de espíritu santo los padres de la iglesia especialmente san ambrosio veía ahí esa tripe epíclusis en la cual se invoca la venida del espíritu santo también con el momento de la creación pero aquí estamos hablando de una nueva creación la creación que nos trae jesucristo es decir la redención de nuestra vida y es ahí donde también nosotros invocamos por tres veces al espíritu santo que venga y que sane y que renueve nuestro corazón que de un espíritu más firme y más más fuerte un espíritu de sabiduría un espíritu de inteligencia un espíritu de fortaleza para que realmente comprendamos y vivamos esa profundidad a la cual como cristianos estamos llamados y esa luz que viene del espíritu santo que tiene que pasar antes a través de la oscuridad por eso en los versículos 10 y 11 le pedimos eso hazme oír el juicio y la alegría para que realmente pasemos de esa oscuridad en la cual vive el alma y podamos vivir en esa luz en esa pues luz que viene de dios nuestro señor que viene del espíritu santo pero es una gracia es un don de dios nuestro señor por eso vamos a pedir intensamente en este periodo de cuaresma esa conversión más como un esfuerzo personal de voluntad de puños vamos a decirlo así como una gracia como un don que tenemos que pedir por medio de la oración vamos a pedir unos por otros para que descienda el espíritu santo durante nuestra cuaresma y podamos cumplir la voluntad de dios que dios les bendiga a todos en este día en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén